Hola, queridísimos amigos. No importa lo que algunos piensen de ti, sigue cantando siempre tu propia canción. El tiempo te dará la razón si la tienes, o en caso contrario te obligará a rectificar y aprender la lección. Partículo de opinión. Punto de inflexión. Se prevén giros inesperados. Es el punto de mayor tensión. Estamos en el nudo de la tragedia. Después del clímax viene el desenlace. El desenlace traerá la solución al problema. El mayor cambio sería entre 2020 y 2025. La transición planetaria tardó tres siglos. Estamos a punto de completar la transición. Comenzamos. Aunque no es visible para todo el mundo, estamos en el punto de inflexión de todos los sistemas conocidos, según Baitel-Frosy. En geometría, la inflexión es el punto de una curva en que cambia el sentido de su curvatura. El punto de inflexión en una obra narrativa es el clímax o nudo, su punto de mayor tensión o dramatismo. Y es el momento en el cual se inicia la acción durante la cual se da una solución positiva al problema o como narraban al final los cuentos de la abuela y fueron felices y comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron. Así como una pequeña variación de la temperatura en el agua se convierte en hielo o vapor, lo mismo ocurre en los sistemas sociales, como pasó en el estallido social chileno. Estos son momentos en los cuales un leve aumento cuantitativo de una variable de un sistema provoca un cambio cualitativo en dicho sistema. La expresión punto de inflexión también hace referencia a los giros inesperados que da una situación, cambios de sentido, que pueden ir en una dirección y luego en otra, incluso girar 180 grados y que puede tener como particularidad que si seguía en un sentido este puede volverse completamente al revés y empezar de cero. La expresión implica también que en el punto de inflexión hay que buscar el sentido a las cosas en ese mismo punto, considerando que el punto donde se produce el giro inesperado es el lugar de partida para otra nueva situación completamente diferente. Busca el sentido a lo que haces que siempre será mejor que hacer cosas que tengan sentido. La transición planetaria está a punto de completarse después de tres largos siglos. Los cambios más importantes se están produciendo ahora en esta década, especialmente entre 2020 y 2025. Entendemos que muchos todavía no perciben nada porque todo es cuestión de conciencia y frecuencia. Los cambios entre 3D y 5D solo son visibles para aquellos que expanden su conciencia a frecuencias más altas. Una conciencia que está atrapada en 3D nunca percibirá ni entenderá nada que vibre en 5D. No es para todos. El cambio no es para todos porque es una percepción. Sería como pararse al pie de una montaña y desear ver el panorama al otro lado. Aquellos que suben a la cima pueden ver, escribir y comprender lo que hay allí. Quien no sube a la cima no entiende nada porque no tiene la percepción de la realidad que existe al otro lado. En cambio, el cambio siempre es una oportunidad para deshacerse de algo inútil y agregar algo nuevo y mejor. Es el cambio que promueve la evolución y el progreso de todo. Si no hubiera cambio, todo permanecería siempre igual, es decir, estático indefinidamente. La evolución de los mundos y su humanidad solo es posible a través del constante movimiento. Todo está en espiral. Desde la vía láctea, una estrella, un planeta e incluso la dirección de los vientos, las tormentas o las corrientes oceánicas, hasta las energías que sustentan la vida. Sin movimiento no existiría la vida. No dejes que el comportamiento de los demás destruya tu paz interior. Al final de este ciclo planetario también hay un aumento en la ascensión de las almas que han encarnado aquí en la tierra. Habrá grandes oportunidades para aquellos que han terminado de desarrollar su conciencia. Se estima que al final, justo antes de la transición, un tercio de la humanidad estará lista. Ellos son los que heredarán la nueva tierra. Ahora será un tiempo de abundancia para todos los que reconocen el concepto de valor. Con la eliminación de los controladores del mundo, llegará finalmente la prosperidad a todos los que están listos en su nivel de conciencia cooperativa. Serán los beneficiarios de la abundancia. Muchos entienden que la abundancia y la prosperidad sólo están relacionadas con el aspecto financiero. Esto es un concepto erróneo. Porque la abundancia abarca el todo. El dinero sólo es un aspecto de la abundancia. Completa la satisfacción en el tiempo emergente, ya sea profesional, en las relaciones, en perfecta salud y sí, también en las finanzas. Todo está en el paquete de abundancia. De nada serviría tener un buen saldo bancario y sentirse infeliz en otras cosas. Hemos dicho antes que el universo es un excelente administrador de las cosas. Cobra, pero también sabe devolver. El universo abunda en aquellos que cooperan. A partir de ahora, asistimos al final de la competencia para dar paso a la cooperación. Aquellos que no estén sintonizados con las nuevas frecuencias encontrarán muy difícil permanecer en este planeta. Computación cuántica. Los sistemas cuánticos ya están en funcionamiento y ninguna acción humana pasará desapercibida y evaluada por ellos. Sin embargo, ya está funcionando el sistema financiero cuántico QFS Quantum Financial System y puede rastrear todos los flujos de dinero en tiempo real. Por ser un sistema cuántico, no puede engañar a nada ni a nadie. Esta computadora cuántica ciertamente traerá la abundancia que vendrá de ahora en adelante. No hay error. Cada uno será recompensado de acuerdo con sus obras. Así habrá abundancia para todos los que reconozcan valores. Esto quiere decir que todos los que vivren en buena conducta y honestidad, es decir, todos los que practiquen lo que se entiende por ética y moral, recibirán esta abundancia. Nada podría ser más justo. Pero aquellos que se complacen en el mal, que practican la injusticia o se benefician de su propia causa, no tendrán nada en absoluto. Algunos dicen, pero ya son ricos. Cuenta con eso. Todos los nuevos sistemas lo cambian todo, incluida la revaluación de las monedas. El dinero ilegal no se convertirá, por lo tanto, no valdrá nada. Ni siquiera se podrá utilizar como papel higiénico. Los nuevos pobres serán aquellos que están sentados sobre montañas de dinero y sin valor intrínseco. Para ellos, golpea la desesperación. Incluso pueden volverse peligrosos en algún momento e intentar vengarse. Pero no es muy probable que lo logren, ni siquiera por un momento. Los estafadores ya no podrán hacer trampa. Es el final de los maleantes del lado oscuro. El sistema cuántico ya se ha activado y puesto en acción. Ahora solo es cuestión de tiempo antes de que todo se muestre realmente. Sin embargo, no todos ven la nueva realidad. La conciencia que está atrapada en la tercera dimensión no puede entender la nueva realidad 5D. Solo será visible para aquellos que ya están en la frecuencia que conduce a la nueva tierra. Así que no tiene sentido discutir entre mentes 5D y mentes 3D. Solo entiende que todo está en movimiento y que la rueda no se detendrá hasta que llegue a su destino. Economía La FED sube la tasa de interés y culpa a Rusia. Aprueba el primero de siete aumentos de tasa planeados en un esfuerzo por controlar la inflación. La nueva tasa estará entre el 0,25 y el 0,5%. Segundo, las acciones de las grandes empresas tecnológicas subieron al máximo desde abril de 2020 después de que la FED emprendiera una modesta subida de tipos. Tercero, Wall Street deja atrás las pérdidas provocadas por la guerra y terminó con importantes avances en sus tres indicadores de referencia. Cuarto, las ejecuciones hipotecarias van en aumento. Quinto, el dólar es un enorme agujero negro, dice un experto. Sexto, pronostica un escenario que puede dar paso al fin de la era del dólar. Séptimo, Fauci estudia la posibilidad de más bloqueos sanitarios. Rumores de guerra. Primero, Estados Unidos podría desconectar a Rusia del GPS. Segundo, Estados Unidos debería dialogar con Rusia y abordar la crisis de Ucrania, dice Xi Jinping a Biden. Tercero, Estados Unidos retrocede silenciosamente en la prohibición petrolera rusa. Es poco probable que el Senado apruebe las restricciones. Cuarto, la conexión de la fundación Clinton con Ucrania está documentada en un gráfico de donaciones publicado en el Wall Street Journal. Quinto, un grupo de trabajo busca el tesoro ruso en Occidente. Incautados miles de millones de dólares en activos, Australia, Canadá, la Comisión Europea, Alemania, Italia, Francia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos acordaron aumentar la cooperación para sancionar a Rusia. Sexto, las sanciones económicas de Estados Unidos contra Rusia asustan incluso a sus aliados. Se acerca el fin de la era del dólar. Arabia saudita no confía en el dólar de la misma manera que hace un mes. Séptimo, prepárense para un shock en el suministro mundial de petróleo. Rusia podría cerrar el 30% de su producción de crudo a partir de abril si no encuentra compradores. Octavo, Canadá dice que ha agotado su stock de armas para ayudar a Ucrania. Noveno, Ucrania neutra sería mejor que un conflicto prolongado, opina David Pine, exfuncionario del Departamento de Defensa. Europa. Primero, Ucrania legaliza las criptomonedas para recaudar dinero de guerra. Segundo, la Unión Europea avanza en el aislamiento de Rusia por su guerra en Ucrania. Tercero, Polonia propone la prohibición total del comercio europeo con Rusia. Cuarto, Polonia anuncia la desrusificación de su economía. Quinto, aliados de Estados Unidos en Europa analizan utilizar activos incautados a élites rusas para ayudar a Ucrania. Sexto, marcha en honor a los veteranos nazis regresa a Letonia. Séptimo, Bulgaria no enviará ayuda militar a Ucrania. Octavo, ciudadanos búlgaros expresan su apoyo a Rusia en la calle. Noveno, legisladores italianos quieren invitar a Putin al Parlamento después de Zelensky. Décimo, Europa amplió su déficit comercial en enero por la importación de energía. Un décimo, Estados Unidos permite más suministros de gas natural a Europa que se enfrenta a una crisis energética mientras busca reducir la dependencia de suministros rusos. Alemania. Primero, Alemania expresa su preocupación por los proveedores de gas. Segundo, Alemania no tiene reservas suficientes para renunciar al gas ruso según su ministro de Economía. Tercero, el ministro alemán de Agricultura pide a la población que coma menos carne para que Rusia no use como arma su poder de exportación. Otros países. Primero, Suiza dispuesta a acoger las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Segundo, los bancos suizos revelan cuánto dinero ruso tienen escondidos. Más de 200.000 millones de dólares. Tercero, otra guerra fría sería costosa para todos. Turquía llama a Occidente a considerar los intereses de Rusia en una nueva arquitectura de seguridad. Cuarto, el actor francés Alain Delon decide poner fin a su vida a través de la eutanasia. Quinto, el Papa Francisco advierte que Ucrania conduciría a una catástrofe final que podría extinguir al género humano. Lo único que le queda es sembrar miedo. La agenda del lado oscuro era deshacerse del 90% de la humanidad. Henry Kissinger describió al 90% como comedores inútiles, entre comillas. El 10% restante habría sido esclavizado para trabajar para la élite. El plan ha fracasado. Rusia. Primero, el Banco de Rusia anuncia su reestructuración económica ante las sanciones. Segundo, la guerra esposa a los banqueros centrales rusos que observan la desaparición de la economía. Tercero, la economía rusa se ve abocada a una transformación estructural a gran escala para hacer frente al impacto de las sanciones, lo que implica un periodo de incertidumbre, indicó el Banco de Rusia. Cuarto, Rusia respetará la propiedad privada a diferencia de Occidente. No hay planes de nacionalizar activos extranjeros en el país. Quinto, Rusia bombardea a Leópolis con misiles lanzados del Mar Negro, según Kiev. Sexto, Rusia cambia a una estrategia de desgaste y usa por primera vez el misil hipersónico KINZAL. Séptimo, Rusia advierte de que algunas minas navales colocadas por Ucrania en el Mar Negro se encuentran a la deriva. Octavo, cientos de bombas colocadas por el ejército ucraniano cerca de los puertos pueden llegar al Bósforo. Noveno, Lavrov sobre negociaciones de paz. La delegación ucraniana es llevada de la mano por Estados Unidos y no se le permite aceptar las más mínimas exigencias. Décimo, nacionalistas preparan provocaciones con químicos tóxicos en Ucrania, según Rusia. Undécimo, un oficial del Servicio de Seguridad de Ucrania revela planes de atentados en LIV. Duodécimo, Rusia se plantea reanudar la producción en serie de sus propios aviones de pasajeros como solución frente a las sanciones. Décimo tercero, Rusia celebra el día de la reunificación con Crimea. Este 18 de marzo de 2022, Rusia celebró el octavo aniversario de la reincorporación de Crimea con grandes fiestas y eventos. España. Primero, España ha concedido 7.571 protecciones temporales a desplazados por la guerra en Ucrania. Segundo, llegan a Polonia autobuses españoles para transportar a 400 refugiados ucranianos. Tercero, España urge a mejorar su interconexión energética con el resto de Europa. Cuarto, España cede ante Marruecos y considera la posibilidad de autonomía para el Sáhara como la base más realista, entre comillas, para solventar su conflicto territorial. Quinto, el frente polisario acusa a Sánchez de sucumbir al chantaje de Marruecos. Américas. Primero, México elevará su producción de crudencia en mil barriles diarios este año. Segundo, equinoccio de primavera en México. Cada inicio de primavera la zona arqueológica de Totihuacán es visitada por miles de personas que acuden a recargar energía en lo más alto de la pirámide del Sol. Tercero, el presidente de Argentina anuncia un fondo de estabilización de precios para combatir la inflación. Cuarto, Argentina confía en que el acuerdo con el FMI reciba el aval definitivo del organismo. Quinto, La Habana busca alternativas para evacuar a los cubanos varados en Rusia. Sexto, la marraqueta boliviana se libra por ahora de la crisis en Ucrania. La popular marraqueta conocida también como pan de batalla seguirá al alcance de los bolivianos por tiempo indefinido, sin cambio de tamaño ni de precio, pese al alza del trigo a escala mundial por el conflicto. Séptimo, cuatro empleados de Disney y un juez jubilado entre 108 detenidos en una campaña de trata de seres humanos. Más de 100 individuos detenidos en una macrooperación contra la trata de personas. Los agentes identificaron a adultos que creían que se estaban comunicando de manera inapropiada con menores de edad. Asia. Primero, Japón presiona a la India para que renuncie a Rusia. Segundo, Japón invertirá 42.000 millones de dólares en proyectos de la India. Tercero, la India compra más petróleo ruso a pesar de las amenazas. Cuarto, empresas petroleras de la India compran a Rusia millones de barriles de petróleo. Quinto, la India puede aprovechar que las grandes farmacéuticas cortan lazos con Rusia. Sexto, Rusia reanuda su exportación de diamantes en bruto a la India. Ambas partes se están tratando de pagar en rupias y rublos. Séptimo, la India se puede convertir en actor clave en el mercado de trigo por el conflicto en Ucrania. Octavo, entra en vigor en Malasia el mayor pacto de libre comercio del mundo. La Asociación Económica Integral Regional engloba a 15 países de Asia Pacífico y supondrá el 30% de la economía mundial. Noveno, sorprendente entusiasmo musulmán con Putin en Indonesia. Décimo, Irán eludió las sanciones económicas. Irán construyó un sistema financiero oculto para comerciar con países extranjeros a pesar de las sanciones. Fuentes diplomáticas y de inteligencia occidentales han revelado a The Wall Street Journal que Irán pudo eludir las sanciones económicas con un sistema financiero paralelo. Un décimo, Estados Unidos calcula que hay 2.000 militantes del Estado Islámico y 100 de Al Qaeda en Afganistán. Dugo décimo, el FMI advierte que la guerra en Ucrania significa hambre para África, así como un menor crecimiento y más inflación para el resto de los países. Nada bueno. Y esto es todo, muchísimas gracias queridísimos amigos.